Cuenta la leyenda que un apuesto caballero El más misterioso y genuino del lugar Que por su rareza lo llaman hechicero Con la extraña forma que tiene de enamorar Algunos cuentan que si es solo como es mío ¿Por qué no comprende su manera de actuar? Poder verlo solo murmurando sus tequieros Con mirada al cielo y en su lento caminar Le llaman el hechicero, el mago de los amores Porque con una mirada conquista los corazones Dice que su sentimiento puede traspasar un alma Que te lea el pensamiento si adelanta tu palabra Puede robarte los besos con una calle en su banca Y provoca tus temeros y de un abracadabra Puede regalarte flores que salen de sus chisteras Y que vuelva a enamorarte mirando la luna llena Y en un hechizo de amor Pa' tenerme a su verita Y con cositas de amor Poder mandarnos cartita Un hechizo de amor Pa' tenerme a su verita Y con cositas de amor Poder mandarnos cartita Se remanda la camisa Y te muestra la vara La tiendes sobre la mesa Pa' que cogas una carta Y de las palabras mágicas Y sin darte explicaciones Sabe la carta leía Que es una de corazones Te remediar mal de amores Y curar tus cicatrices Te remanda la herida De los corazones tristes Solo con tocar tus manos Puede calmar tu agonía Cambiar tu peor momento Por el mejor de tus días Y en un hechizo de amor Pa' tenerme a su verita Y con cositas de amor Poder mandarnos cartita Te acaricia lentamente Su mente por la espalda Y comienza a enamorarte Si pronuncia sus palabras Entiende tus emociones Bajo la luz de la luna Solo con cruzar mirada Se desata la locura Y en un hechizo de amor Pa' tenerme a su verita Y con cositas de amor Poder mandarnos cartita Y en un hechizo de amor Pa' tenerme a su verita Y con cositas de amor Poder mandarnos cartita Y en un hechizo de amor Y en un hechizo de amor Y en un hechizo de amor Y en un hechizo de amor